Escuchemos el himno nacional de la República de Argentina. Y ahora, por supuesto, amigos, nuestro gloria al bravo pueblo, suena a nuestros entornos y seguramente entonado por 40 mil almas acá en este estadio. Escuchemos el himno nacional de la República de Argentina. Escuchemos el himno nacional de la República de Argentina. Escuchemos el himno nacional de la República de Argentina. A sacar puntos históricos siempre, siempre en la vida y una primera vez. Y ojalá hoy, 11 de octubre, sea esa primera vez, Leo. Sin duda, y si algo ha hecho este cuerpo técnico es romper algunos paradigmas, romper algunas estadísticas, como el nunca haber ganado en La Paz, como el nunca haber sacado puntos a Brasil o derrotarlo. Y así, ¿por qué no a Argentina también nos llevamos a César Farías también, el gran colorido de vino tinto? Es un estadio totalmente lleno, el ambiente impresionante, ambiente que no muchas veces vemos acá, que se puede colmar el estadio por en cuanto de apoyo y estar volcado con la selección impresionante. De arbitraje hoy, Uruguayo, Roberto Silvera, Miguel Ángel Nievas, Pastorino. Carlos Pastorino es el cuarto, el segundo asistente. Y Darío Uriago, Uriago es el cuarto árbitro. Ahí está también la banca de suplentes de la selección visitante de Argentina, el portero Romero, que no se terminó de recuperar, Álvarez, Inzúa, Gutiérrez, Gaitán, Palacio, Fernández, Vanella, Benis, Armand Benis, Paraña y Javier Pastore. Los dos capitanes, Messi y nuestro Juan Arango. Vamos amigos con las formaciones de ambos equipos, ahí está César Farías, la formación de Venezuela, Leo. Tiene a Renny Vega en el arco, la línea de cuatro con Roberto Rosales y Gabriel Cicero en los laterales, Vizca Rondo y a Morevieta en el centro. Luego Franklin Lucena y Tomás Rincón, que debutan en esta eliminatoria tras cumplir sanción de Copa América en la primera línea de volantes. Los mediocampistas ofensivos serán César González, el maestrico y Juan Arango y adelante Nicolás Fedor Micu y Salomón Rondón. José Salomón Rondón, estos dos últimos los encargados de hacer los goles. Darle dolores de cabeza a una defensa de tres hoy en Argentina que estaremos repasando. Ahí está justamente Alejandro Sabela, el hombre de calvicie pronunciada, lo veían a la izquierda de sus pantallas. Con Andújar en el arco, estaba para jugar Romero, pero prefirió darle continuidad a Andújar. Burdizzo de Michele y Otamendi, el que nos castigó allá con aquel gol en Calcuta, son los tres centrales. Zabaleta y Marco Rojo los laterales, Sosa y Mascherano en el centro. Y adelante un tridente combinación Real Madrid-Barcelona con Messi, Di María y por supuesto Higuaín, el Pipita Higuaín. Equipo este argentino muy defensivo y que demuestra, Juan a las claras, ciertas reservas del técnico argentino con Venezuela. Porque son tres centrales, pero los dos laterales que tiene Argentina no son de proyección, son defensores ambos, Rojo y Zabaleta. Así que va a estar muy resguardada la saga argentina hoy. Ahí está nuevamente Silvera, el uruguayo. Y es Venezuela la que va a poner el balón en movimiento, Juan. Efectivamente amigos, Argentina con un 3-4-3, atención, Argentina con tres en el fondo, un libero, dos stopper, dos carrileros, Zabaleta y Rojo. Dos medios centros, stopper de contención, Mascherano y José Sosa. Y arriba Messi, Higuaín y Di María. Venezuela 4-4-2, ya lo veían allí. Formación de Rosales, Vizcaronda, Moravieta, El Sícero, Rincón, Lucena, César y Maestrico González, Juan Arango. Y arriba Salo Rondón y Miku Fedor. Todo está listo, queridas amigas y amigas de Meridiano Televisión. Una vez más, cumpliendo con ustedes, con el avionotinto. Una vez más en una eliminatoria de una Copa del Mundo. A sacar puntos hoy necesarios, inminentes. Entonces, recordemos que Venezuela nos tocaría jugar la última fecha contra Brasil. Y Brasil que será sede y que no está jugando esta clasificación. Todas las selecciones descansarán al menos una vez en el transcurso de estos dos años. Por lo tanto, es importante sumar desde el arranque. Venezuela en la última fecha. Descansa en la última fecha. Sí, por eso. Ya tendría que estar prácticamente... En la penúltima hay que dejar los deberes hechos, como siempre decimos. Ahí veíamos a Renni Vega y a Mariano Andújar. Juan, un apunte, ambos de blanco, ¿no? Si bien Renni tiene pantalón negro, vean la comparación con el portero del Catania y el del Caracas Fútbol Club. Ambos de blanco. Es curioso. Generalmente, en la charla técnica previa a los partidos, esto se conversa. A ver si sale Renni a cabezar un balón. Allí hay confusión, ¿eh? Al final. Es factible. La verdad es que es extraño ver dos porteros en similar indumentaria. Esperando entonces por el delegado, nuestro buen amigo, el brasileño... Hildo Nejar. Hildo Nejar. Porque hay algunos fotógrafos y algunas personalidades y personal técnico, quizás. Muchachos, y con la buenas noches, ¿cómo están? Hola, Humberto, por favor, buenas noches. No te habíamos escuchado. A ver, ya está por arrancar el partido, lo que pasa es que corrieron algunas vallas publicitarias que estorbaban a la visual del cuerpo técnico de Venezuela, pedido a César Farías. Se movieron un metro y medio, un poco más atrás. Y por eso, en parte, también el retraso, pero ya han dado la orden para el arranque del partido. Muchas gracias, estará Humberto Turinese en el campo de juego, en el terreno de juego. Arranca el partido fuerte nuestra querida Venezuela. Ya comienza a tocar desde el fondo Lucena para Juan Arango, el capitán venezolano, que ya levanta la mirada por la banda izquierda. Ya se va apoderando de la banda zurda Gabriel Cicero sobre la marca de Pablo Zabaleta. El primer tiro de esquina del partido es para Venezuela, sí, señor. Tiro de esquina, a nombre de Meridiano, el Diario Deportivo de Venezuela. Ya viene el centro, la pelota que se queda justamente en el área chica. El de pelotazo defensivo lo mete en juego bien Arango, todavía en el rectángulo, la pelota que no sale. Porque la pelota argentina ahora desde el fondo, buscando justamente a Lío Messi, y va a Higuaín, el corte efectivo es de Lucena, que ya abre la cancha con Roberto Rosales. Rosales, con brazos en manos de bandeja, busca a Salo Rondón, pidiendo compañía. Salo, atacando la potencia, pero lo cerró por allá rojo. Una cauta argentina, Leo, de acuerdo a lo que presenta el dibujo táctico, ¿no? Cuando viene esta pelota retrasada, está atento el guardameta Mariano Landújar. Ya lo decíamos, porque la variante no es los tres centrales, sino que los laterales tengan, o cuánta proyección puedan tener. Y los dos laterales de Argentina son justamente defensores natos. Rojo lo vimos en Copa América, fue el lateral izquierdo titular en el primer partido ante Bolivia, con el Checho Batista. Y a Zabaleta, por supuesto, lo conocemos mucho más. Vanezco, contigo en el fútbol. Di María, la pelota que llega movida. Los predios de la parcela de Remy Vega. Sale Descarrondo con el Vieta, perdón, con lindo respeto allí. El Vasco a Morevieta, la pelota iba para mi crujedor, lo cortó. Allí Burdizo. Sale Sichero, buena pelota. Filtrada de Michelli, que ya controla en el fondo con Andújar. Dale, ya Andújar. Amora Vieta, que ya tiene medido el balón. Controla Lucena. Lucena. Viene buscando Juan Marango. Gabriel Sichero. Sichero, por la marca de Lío Messi. Aquí está Osvaldo Vizcarrondo. Abriendo para Roberto Rosales. La pelota la controla Venezuela. Espera Argentina. En apenas dos minutos y tantos de partido. Saca Rojo, devolviendo a territorio nacional. Devuelve Vizcarrondo a su vez. Ahora es Tomás Rincón. Y que la viene bajando. Es Mascherano. Este José Sosa. Ahora Otamendi, con Rojo. Toma control ahora Argentina en el fondo con Demichelis. Apenas comenzando este partido. Burdizo. Burdizo. Demichelis. Compañero de Salomón Rondón. En Málaga, sí. Desde el Málaga de España. Uno ataca, el otro defiende hoy. Lo viceversa. Demichelis. Burdizo. Prefiero por el centro. Pero intenta moverse muy retrasado. Di María. Di María que va a estar constantemente tirándose hacia el centro y es a la banda azul. Atención. Y es muy incómodo cuando hace esas diagonales. Completa tu colección del libro del saber. Completamente gratis todos los lunes, miércoles y viernes con tu diario 2001. Ahí lateral, amigos. Saca lateral de Pepsi. Pepsi. Rescrétalo todo con Pepsi. Alicia proyectaba rojo y pasó de largo en la carrera. Imágenes de César Farías que se levanta a dar algunas indicaciones. Humberto. Sí. Y también Marcos Matías. Una de las indicaciones constantes han sido por fuera, por fuera y atentos con las segundas jugadas, muchachos. Sí, señor. Ya saca a Rosales. Buscaba a Salo Rondón, pero interviene para desviar Otamendi. Y el nuevo saque lateral va a ejecutar nuestra vino tinto completamente lleno. El José Antonio Enzuategui ya lanzará a Rosales. Intentaba tirarse allí al arco Juan Arango y la pelota que se va al saque de banda para la Argentina. Ahí está Tomasito Rincón. ¿Cuánta falta nos hizo? Tomas Rincón desde que fue expulsado en el partido por el tercer y cuarto puesto. Un partido oficial, claro, en Copa América. Tiene personalidad esta selección de Venezuela. Nos gusta cómo sale la cancha. Respeta al rival, pero no le teme. Te juega de tú a tú. Atención, que hoy intentaba empujar César González. La pelota llega donde está Gabriel Cicero, que despeja. Espaldas al arco rival. Va a haber saque lateral. Es un saque lateral de Pepsi. Refrescalo todo con Pepsi. Ahí está el saquero Burdizzo. Justamente el que ya sale con Demichelis. Mascherano. Otra vez Demichelis. Busca camino de salida a Argentina desde el fondo. Bastante retrasado, Otamendi. Ahora toma en busca. La pelota que intenta despejar y controla de buena manera. Acá, rojo, que cambia a donde está Leo Messi. Messi, atención. Como su acostumbrada, diagonal de derecha a izquierda. Busca por el centro Higüeyn. Despeja Morevietta. Otra vez se arma ahí. Messi. La pelota llega. Rifada. El control de un Juan de la República. Se mete hacia la derecha y un tiro libre. La tensión bajo el reclamo de prácticamente todo el estadio. Hay un tiro libre para Argentina. No sé si esto es falta. Nos gustaría ver la repetición. Ya había soltado la pelota a Lionel Messi. Tardó además en pitar Silvera. Juego uruguayo. Y bueno, entonces fue... Aparentemente habrá sido falta. Fue que el jugador se está vacilando al árbitro. Porque en este juego todos vacilan con Nesty. Atención, amigos. Tiro libre para Argentina. Lío Messi. De pierna zurda. Apiñados en el área allí. Alvis Celeste Divino Tinto. Es la pelota bien alta. El control de Renni Vega. Recibe los aplausos. Acá en el socio Antonio Unzuátegui. La pelota bien profunda. Atención, que se está escapando. Roberto Rosales. Lo engancharon y no hay silbato. Atención. Parecía falta sobre Roberto Rosales. La come el árbitro uruguayo, Roberto Silvera. Llega Mascherano. Sale Di María. Rojo. Es un carrilero izquierdo. Pero los carrileros de Argentina, tanto de izquierda como de derecha, Rojo y Zabaleta, no son habituales trepadores de banda. Viene el lío Messi. Intentaba juntarse de nuevo con Di María. La pelota suelta para Messi, que se intenta internar. Y viene el disparo a las manos. Frontal, el disparo del argentino a Renni Vega. Lo dejaron disparar, pero al menos le cerraron el perfil zurdo. Lo obligaron a patear con la derecha a Messi. Vamos Venezuela. Vamos a ganar. Aguanta como tú es el rol da, que lo aguanta todo. Ahora sale uno con quien intenta juntarse con Miku Fedor. Le va cerrando el paso de Michelis. Ahora recupera César González. González. Va González. Va César. Deja uno atrás. Intenta el segundo. Sacan la pelota al lateral. Impresionante ambiente, Leo, del estadio. Dime, Humberto, atención. Sí, indicaciones para Franklin Lucena. Para Franklin Lucena, sobre todo en esas jugadas por dentro de la selección de Argentina, que estén muy pendientes, Franklin Lucena, para hacer labores de filtro. Sobre todo cuando aparezca México. La pelota arriba. Mascherano que despeja abriendo con Zabaleta. La salida argentina ahora por la banda diestra. Vean la labor de Juan Arango en funciones también de cierre en ese sector. Pero el centro corta bien. Venezuela entregan a Miku y Fedor. Muy bien a la de Lucena. Fedor va Gonzalo Rondón. Los dos muy en línea, Leo. Para subir allí. Se unían acompañando, pero bastante en línea. Se supone que el que tiene que salir un poco del área, jugar un poco las bandas por afuera es Miku, ¿no? Sí. Pero... Se quedó César González como de 10, Leo. Sí. Se tira un poco más a la derecha Tomás Rincón y Arango por la izquierda, como haciendo un rombo allí en esa zona media. Ahora sí se alinean un poco más para intentar frenar la salida de Argentina. Está tácticamente Venezuela muy ordenada hasta ahora, Leo. En casi 9 minutos de la primera parte. Pelota muy levantada, donde ya controla por aquel costado. Rojo. Rojo. Viene el centro de Rojo. Es por bajo. Viene el centro de Argentina. Viene el disparo. René Vega ha estado muy atento a los remates al arco. Todos frontales. Ahora entrega mal en la salida. René Vega le queda la pelota a Messi. Estas no se pueden permitir. Viene el disparo por bajo. Ve, René pide ahora tranquilidad de excusa. Tranquilo, muchachos. Aquí vive una de sus peores tardes, René, ¿eh? Sí. Contra España. Ha querido y pide. Por eso las excusas pone algo de calma, que siempre es importante. Y qué sabroso es estar orgulloso de lo que es de uno. Sentir pasión por las cosas que nos diferencian de los demás, porque creemos en lo nuestro. Harina Pan, patrocinante oficial de la Vinotinto. Harina Pan, alimentamos la pasión por el deporte. La tiene Mariano Ordujar. Mascherano. La salida es con Otamendi. Ahora bien retrasado Di María. Di María de nuevo. Buscado a Higuaín. Se perfiló por el centro. Atención. Sube Argentina. El corte atrás. Efectivo de Rosales. Va entregando Tomás Rincón. Sala de la zona. Un poco de velocidad. Tomás Rincón que tira arriba. Profundo. Buscando sale Rondón. Van a larga zancada de Rondón. Y tiene que salir Andújar. Prácticamente está el lindero de su área. De Michelis. Entregando a Mascherano. Mascherano. Zabaleta. Messi. Zabaleta. Burdizo. Ahora el público comienza a acompañar a su selección. Coriando. Venezuela. Venezuela. Otra vez Rojo. También es retiro. Muy ordenado hay que decirlo. Respetando el esquema. Y por momentos también desdoblándose. Pero todo con los más virtuosos. Di María. Messi. Higuaín. Mascherano. Otamendi. Buscan a Di María. Que parece ser la salida más clara. Inclusive mucho más que la de Sosa. Que es un volante de primera línea. Se faja Rosales allá por aquel costado. Va con todo también. Vizcar Rondo. Hace cara abajo. El lateral corresponde a Argentina. Y en esta temporada escolar consigue todos tus textos y materiales escolares en las novedades. Para que dar tantas vueltas. Ven a librerías. Las novedades. Y consíguelo todo. Gran esfuerzo de Vizcar Rondo. Compromiso como siempre. Va tocando Argentina de nuevo. Por intermedio de esa boleta. Dejando a Lío Messi. Messi con el exterior. Tira. Venía subiendo. Incorporándose al ataque peligrosamente por la espalda de los zagueros. Ahora tiran a Salo Rondón. Que se faja con Demichelli. Los dos compañeros del equipo. La pelota suelta para Otamendi. El zapelón por el lateral corresponde a Argentina. RS 21 Pro. Haz deporte. Haz lo que quieras. RS 21 Pro. You can fly. Ahí veíamos a Alejandro Sabela. El técnico. Al Luis Celeste. Campeón de Copa Libertadores. Con Estudiantes de la Plata. También campeón del fútbol argentino. Demichelis. Otamendi. Di María. Ya les decíamos que es la válvula de escape. El orden en la salida. Gaucha. Aquí está Mascherano con Zabaleta. A tres cuartos de cancha sube este carrilero derecho. Messi. Venezuela espera. Lo va a robar con falta. Amor Evieta imponiendo el respeto allí. El nacido en Cautaura y criado en... En País Vasco. En País Vasco. Sí, señor. Ahí está el golpe abajo al pie de apoyo. Algo de abajo, muchachos. Sí. Ahorita Agustín Guión hizo una consulta del cuarto árbitro Darío Libriaco. Para ver dónde iba a calentar. Porque la zona designada no estaba disponible por los fotógrafos. Muy bien, hay tiro libre para Argentina. Solo Messi que ha bajado a buscarlo. Pero Di María e Higuaín pocos balones para ellos. Ahora Lucena entrega una mala pelota. Va ingresando de nuevo. Ese balón a la parcela de Reni Vega. Siempre buscando Di María, Higuaín y a Messi. Esa... Que tanto hizo daño a Chile. Ahora muy bien protege la pelota Juan Arango sobre la marca de esa boleta que se quedó esperando el silbato. Viene Juan Arango, viene el centro templado a media altura. Y Otamendi acomoda a Demichelis. Lo va a apretar Miku. Mascherano con toda tranquilidad. Soltando sobre Di María. Más adelantado Sosa, Leo. Va saliendo rojo ahora. Sosa explotó como 10 del estudiante de la plata de Sabela. Y de ahí se fue al Bayern de Múnich. A salidas siempre de Di María. Atención. Ahora la pelota no le hace el favor a Messi. El lateral corresponde a nuestra Venezuela. Que en 14 minutos están pasando a cero goles. Y usted lo ve por Meridiano Televisión, el canal El Deporte en Venezuela. Ya estamos cerca de nuestros 14 años. Gabriel Sichero. Ahí un nuevo lateral. Bueno, y los problemas disminuyen cuando se tiene un buen seguro. Seguros la Occidental. Más de 50 años al servicio de la gente. Sichero, Salo Rondón protege. Allí va fuerte también Burdizo. Parecía levantada mucho la pierna. La licencia de juego, el árbitro. Para que la maneje Marcos Rojo. Aparece de nuevo Di María. Volante de primera línea que actúa hacia su banda izquierda. Aquí está Burdizo. Zabaleta. Messi, Zabaleta, Demichelis. La diferencia del partido de Calcuta, Leo. Venezuela tácticamente jugó muy bien. Pero Argentina dominó mucho el partido. Sí. Este está en cuanto a posición de pelota por lo menos. Y domino está muy parejo. Otamendi. Di María. Otra vez Otamendi. Ahora sí aparece Sosa. Este con Mascherano. Este ve abierto a Zabaleta. Tiene que llegar presto y rápido. Sichero se... No pudo manejar, controlar allí. Zabaleta. El lateral corresponde... ...a Venezuela. Bueno, y como siempre vemos a un Tomás Rincón muy activo. Muy activo en la mitad de la cancha. Esa jerarquía que aporta Tomás Rincón nos hacía falta, decíamos, en la selección. Por suerte, este partido en principio no lo iba a jugar. Recuerden que la sanción inicial era de dos juegos. Ojo que la pelota sobra a Otamendi. Vas a los rondón. Ahora arrinconado. Tiene que venir algún compañero. Me va a ser individual. Bonita. Saca al centro buscando a mi cogedor. Que le va a quedar un poco también larga la pelota y profunda a Nicolás. Algún apunte, muchachos, desde la zona baja. Hay una constante instrucción, sobre todo para Franklin Lucena, con el cuidado de las espaldas. Cuando Di María y Messi cierran y juegan a las espaldas de los recuperadores, allí es constante la indicación para Lucena. La espalda, Paki, la espalda. La espalda y la entrega, porque es importante recuperar, pero también es importante entregar la pelota limpia al compañero. Ahora es Otamendi, que con dificultad finalmente rescata el balón. Va buscando a Rojo. El que aparece es Di María una vez más. El punzante Di María. Va con Messi. Le sale rápido la marca a Sichero. Va quedando para Higuaín. Se incorpora a Zabaleta. Atención, Zabaleta por el centro. Pelota suelta, que finalmente saca Morevieta. Argentina con peligrosidad ahora al área venezolana. Arango que mete de primera. El corte es de Burdizo, Mascherano. Ahora sí parece manejar más el partido Argentina, Leo. Sí, ya se asentó Argentina, lo que no podíamos permitir. Bien, ahí recupera Venezuela. Va subiendo con todo. Tomás Rincón se apresura. Un poquito de densidad de Venezuela en tres cuartos de cancha cuando recupera y cambia de ritmo. Ahí le falta un poquito más de sobriedad y de tranquilidad. Maneja Argentina por intermedio de Di María. Aquí está José Sosa. Sosa, atención. Verticalizando el juego. Va con Messi. ¡Sí! ¡Qué tiró! Atento Reni Vega. No se puede pestañear. No se puede dar ninguna libertad. Estos argentinos. Hay tiro libre. Hay tiro de esquina. Ese tiro de esquina es el nombre de Meridiano. El guiar de mayor circulación de Venezuela. Una buena jugada de Sosa. Y cuando Messi va a rematar, resbala a Cicero. Y por eso no bloquea el remate del argentino. Y muy bien Vega. Ahí veíamos la repetición. Ya se cobra. Se queda Reni Vega. Despeja media. Vizca. Ronda. El disparo que pasa por la base del palo izquierdo. Buena acción esta de nuevo para Argentina. Estamos durmiendo un poco en esa marca. Es importante que Venezuela recobre nuevamente el orden inicial. Ese último remate fue de Gonzalo Higuaín. Y sobre todo creo que es clave, Juan. Y lo han mencionado siempre en el relato. Vean que pasó cerca la volea de Gonzalo Higuaín. Es el tema de la entrega, ¿no? A final la entrega de Michevis. La rifa prácticamente. Ahí aprovecha. Sale Rondón. Estaba en posición adelantada. Mi cruceora. Hay que verla. Creo que sí tenía. Descansamente un hombro adelantado sobre la última línea que marcaba de Michelis. Hay que verla. A ver. Sí. Estaba más que un hombro. Estaba prácticamente todo su cuerpo en posición adelantada u offside. De Michelis. Di María una vez más. Ojo con este cambio. Táctico, Leo. O por lo menos de funcionabilidad, de dinámica. Porque Mascherano está prácticamente en la misma línea de Di María. Ahí está Mascherano y va a entregar a Di María limpiamente cuando prefiere tirar cruzado donde está Rojo. Y Sosa se mete como un 10 al lado de Messi, ¿no? Sosa es el, por momentos, el motor de este equipo y nos sorprende, ¿no? Un jugador que nunca por su irregularidad... La salida siempre es Di María. Sí. La salida de volantes de primera línea, Ángel Di María. Mascherano. Messi. Ahora por el centro va con toda Morevieta. Parece ser personal lo de Morevieta con Messi que lo ha... Lo ha quitado, lo ha robado en tres oportunidades limpiamente. Salvo Rondón. Arango. Sichero que lo quiera acompañar. Ahora aparece Lucena. De primera, Sichero. Bien, Sichero. Bien, entrega. Se acuerda también Mascherano. Hoy Arango. También va el choque. El lateral corresponde a Argentina. El partido está bueno. Porque está pulsadito. Hay mucho orden. Prácticamente bien concentrados los dos. Y va Sosa. Ahora Otamendi. Ahora Venezuela. Vea que adelanta un poco más línea. Se tapa la salida. Por eso tiene dificultad Argentina ahora para la salida. Eso hasta ahora ha sido perfecto. Incluso hay que notar en esa función el sacrificio de Arango. Y de César González. Mascherano. Tiene que sentirse obligado a tirar cruzado. Parecía mano de Sosa. Tira en el centro. Y René Vega. Muy seguro, como siempre. Con esas pelotas bajas. Son 21 minutos. Casi la mitad de esta primera parte. Cero a cero. Banco Provincial. Banco Oficial de la Vino Tinto. La primera hora ganó Colombia en La Paz. 2 a 1. Ha sido la jornada de los visitantes ahora, ¿no? El contrario de la primera, que fue de los locales. Esperemos romper esa seguidilla acá. Salvo Rondón va fuerte. Zabaleta, Rondón. Se interna en solitario. Entre tres le hacen una emboscada ahí a Salomón Rondón. Buscó la individual. Ahora intenta Maestrico González. También va fuerte. Burdizo. Y hay saque lateral de Pepsi. Refrescalo todo con Pepsi. Va a ejecutar a Gabriel Sichero. Busca a Miku Fedor. Fedor. Va por el Burdizo. Tira a Sichero. Atención, que está acá en posición. Y la que tuvo Salo Rondón, amigos. Impresionante. Ya parecía que le cantábamos el primero. Se acomodaba. Rondón. Pensaba que le iba a cambiar el palo Leo. Y se fue por encima. La duda era si estaba habilitado o no. Pues esta valía. Creo que estaba mínimamente adelantado. Pero el árbitro y el auxiliar la dejaron correr. Qué gran oportunidad acaba de tener Venezuela. La verdad nos lamentamos de fallar una ocasión tan clara. Sí, señor. Atención con esta. Y con nuestro goleador. Nuestro mejor hombre para la definición. Un paso más atrás y tenía quizás más balance y potencia para la conexión Salomón Rondón. Cuando el centro sobra a Otamendi le podía quedar incluso solo hasta para bajarla. Bueno, no sé, intentar algo más. Bueno, completa tu colección de Libro del Saber. Es totalmente gratis. Todos los lunes, miércoles y viernes con tu diario 2001. Juan Arango. El taco. A ver si llega Miku. Muy bien, Miku. Antes, con la punta del zapato, llegó Di María. Zabaleta, Valio Messi, intenta Cicero sacársela. Y Tomás Rincón hace el trabajo justamente. Se le encomienda barrer, romper, hacer de corto circuito allí. Es interesante lo de Sabela, lo que plantea, ¿no? El caso que hablabas de ver a Di María recibiendo en la primera línea. Como lo hace Mourinho con Conceizado, que también es jugador de banda y lo coloca en la primera línea en el Real Madrid. Sabela es un técnico muy estudioso de la táctica. Así siempre se destacó, por lo menos en Argentina. Y eso lo hizo ganador. Y decíamos que de los últimos años no han sido grandes estrategas, quizás en lo táctico, los que han dirigido a la selección argentina. Y ahora lo tienen Alejandro Sabela. Tomás Rincón mete a Salo Rondón. La pelota queda favorecida a Otamendi. Bueno, y Sabela es un técnico muy sereno, por lo que podemos notar en la parte baja. Además, dándole indicaciones de hoy. Como bien planteabas, ¿no? A Sosa para que distribuya los balones a Di María. Y también está apostando porque también le dé el balón a Higuaín. María Alexandra Bastidas, Humberto Turinese. Al borde de la cancha, llevándonos detalles. Ahí está Zabaleta. Burdizo. De Michelis, una vez más atrás. Viene Mascherano. Cuando aparece Di María, es cuando Argentina tiene la incorporación al ataque mucho más clara. Mascherano, abre a Zabaleta. Recuerden que juega con tres en el fondo, dos carrileros y dos volantes de contención. Araslio Messi. Zabaleta de nuevo. Ganan allí esa posición, frente a tres binotintos, donde mete la pierna finalmente Lucena. ¡Qué buena pelota para Salo Rondón! Y Andújar que se lo juega de cabeza. Está desguarnecido el arco argentino. Vamos a ver a Salo Rondón, que la deja salir inteligentemente porque no había con quién, a quién habilitar. Ahí. Saque de esquina o tiro de esquina para Venezuela, amigos. Qué clase de pase, ¿ah? Y te comentaba, Juan, fuera de micrófono un fallo de Andújar parecido a este, con el Catania en Italia. Aquí se acertó, ¿ah? En Italia le sobró aquel balón. Muy bien Rondón, viendo por el retrovisor izquierdo, a bien quien lo acompañaba. Y el no haber compañero se decidió por el tiro de esquina a nombre de Meridiana, el Diario Deportivo de Venezuela. Aquí viene el centro. ¡Arriba el cabezazo! Sale una vez más desorientado. Bueno, subieron los dos centrales a Morevieta. Morevieta, Vizcarrondo, también se sumó Arango. Y Sichero, que es un gran cabeceador. Se quedó casi como libero Joaquín Lucena y Rosales también cubriendo aquel lado. Di María, Mascherano, Messi, Mascherano. La anticipación de Morevieta sobre Messi ha sido impecable, impecable. Ahora va Morevieta sobre Higuaín, uno del Real Madrid, del otro del Athletic de Bilbao. Ahí una falta bastante pícara e inteligente, porque corta una oportunidad de Argentina y a bastante distancia del arco. Es interesante que nos suma esto a Morevieta, ¿no? Sí, y no arrastra la amarilla también. Bueno, habrá sido falta o el jugador está vacilando al árbitro acá, porque este juego, y en este juego, todos vacilan con este. Ya se cobró atención que está Messi. En la presencia de Juan Arango, cuando pedían justamente que juegue con el silbato, Tomás Rincón hace la indicación al principal. Ha tenido alguna que otra, alguna que otra desacierto. Vanezco, contigo en el fútbol. Y no olvidemos que Morevieta además es dirigido por Marcelo Bielsa en el Bilbao. Para trabajar esto. Saca Reni Vega. Ya la viene midiendo Arango a Rondón, que la mete en juego. Va Miku Fedor sobre Demichelli, que tiene que enviar la pelota a la tribuna. Y un chico inocentemente devuelve la pelota, cuando los que estaban alrededor querían caerse con ella. Atención, RS21 Pro, haz deporte, haz lo que quieras. RS21 Pro, you can fly. Es Gabriel Cichero que prácticamente va a tirar un centro con la mano. Está Miku para peinar también Arango. Espera a Rondón. Va la pelota a Miku, que peina a Rondón, que se queda. Y la tiene Andujar. Ya la viene midiendo Morevieta y Vizcarrondo. Allí se comunican. Intentaba Arango, Lucena, que entrega a Indio, ahora a Gabriel Cichero. Van sobre él, la marca de Higuaín. Lucena, se duerme Lucena en la salida venezolana. La pelota que deriva en los pies de Messi, peligrosamente viene Argentina. Atención, que se vuelve a correr Higuaín. Vizcarrondo, que lo cierra bien. Atención, que Argentina merodea al área venezolana. Ahora se suma a Mascherano con perfil de remate. Prefiere meter a Zabaleta. Zabaleta en el área venezolana. Viene el centro. Balón sobrado. César peligro. Ahora empuja por aquel costado rojo. Di María. Chocra con dos. Ahora sale Vizcarrondo, muy bien. Vamos, Vizcarrondo, Salo Rondón. ¡Ay, aquí está! Salo Rondón, de Micheli. Salo Rondón. Lo venía peleando allí. Porque Micheli no dio tregua. Mascherano. Rompe Venezuela. Muy bien, en ese sector. Tomás Rincón. Juan Arango. Arango. Niku. Muy bien, Arango. Aguanta, Arango. Y está la más clara. A la marcación Ferri allí. De Mascherano. Que le saca la pelota. Y ahora viene el contraataque. Argentina. Con Lío Messi. Va Vizcarrondo fuerte. Se queda atrás. Son cuatro en el fondo de Venezuela. Lío Messi. Y Rosales limpio. La pelota le queda. Atención. Desde ahora el Biceleste. Va a sacar la Higuaín. Sosa. El que maneja ahora. Sosa con más calma. Menos vértigo. Higuaín. Messi. Messi. Quien va por él. Abajo Lucena. La pelota abierta. Una vez más para Sosa. Aquí está Zabaleta. Otra vez Sosa abierto. Se incorpora. Burdizo. El stopper derecho. Que toca el stopper izquierdo. Otamendi. Aquí está Ángel Di María. Maneja Argentina en territorio venezolano. Di María. Higuaín. Rojo. Mascherano. Espera. La vino Tinto. Una vez más Zabaleta. Va por el Arango. Muy bien Arango. Cuidado en ese sector. Sosa de nuevo. Con Zabaleta. Zabaleta. Messi. Va por el Tomás Rincón. Atención que levantaba. Trota deriva a través de los pies de Messi. Ahora rompe el viste rojo. Por lo menos. La tuvo Argentina. Unos tres minutos. O sucesivos. Allí. Esta última posición de Argentina. Sí fue bastante prolongada. Qué sabroso de estar orgulloso de lo que es de uno. Sentir pasión por las cosas que nos diferencian de los demás. Porque creemos en lo nuestro. Harina Pan. Es patrocinante oficial de la vino Tinto. Harina Pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Ya son treinta. Minutos. El balón queda para Burdizo. Zabaleta. Un bloque. Todos en territorio propio. Espera Venezuela. Din María una vez más. Busca Messi. Incorporación de Mascherano. Mascherano. El balón abajo. Bien cerrado por Gabriel Cicero. Para evitar. El mejor manejo de Zabaleta. RS21 Pro. Haz deporte. Haz lo que quieras. RS21 Pro. You can fly. Messi. Deja pasar Din María. Pensando que tiene compañero atrás. Ahora va saliendo Venezuela. Vamos a hacerlo con orden, muchachos. Pero también con velocidad. Como viene Mitu Fedor. Fedor. Abierto está Salomón Rondón. Arango. Ya lo buscan. Rondón. Qué buena de primera. Llega primero de Michelis. Ahora buena la intención. Ahora Morevieta. Corta. El juego aéreo. Tomás Rincón que tiene que sacarlo rápido. Lucena que está distraído. Lo que pasa Lucena. No entiendo. Rondón. Controla también Di. Con rojo. Y retiran porque hay un jugador argentino golpeado. Porque es Sosa. Di María, Juan. Sí, un fuerte golpe allí. Cuando fue a cortar una pelota Tomás Rincón. Al tobillo derecho. Ángel María. Pero ya se recupera. Sí, una nota importante. Es que el asistente técnico que habla constantemente con Alejandro Sabela. Que es el técnico argentino. Julián Camino. Pues va anotando, ¿no? Varias de las jugadas que deben tener en cuenta para un futuro. Y Claudio Gulli. Es el otro asistente. Está en la parte alta con una cámara grabando todo el encuentro. BVVA Provincial Banco Oficial de la Vino Tinto. BVVA Provincial Banco Oficial de la Vino Tinto. No tenía la Di María, ¿no? Pero bueno, decidieron jugar. Arango. Va Sichero. Tira Sichero. ¡Qué buen centro! Ahí ha debido estar algún compañero. Ahora Miku Fedor. Hizo muy bien para desbalancear a Otamendi. La mete al centro. La cubre como puede. Al arco de espalda juega César González. Ahí está Rosales. Tartar de mal. Pero ya había posición adelantada, parece. A ver. Una espalda que hace ningún jugador oyó el silbato. Ya vemos. Comenzamos a ver a la Argentina de los problemas, ¿no? A la Argentina de las limitaciones, ¿no? A la que le pasó por encima a Chile. Un partido donde consiguió muchos espacios. Hoy estaba la banca de Venezuela. Esos espacios que tuvo en el partido con Chile, no los tiene hoy. Y le va igualmente a ser difícil conseguirlos a lo largo de la eliminatoria. Lucena. Tomás Rincón. Rosales. No ha subido casi ninguna jugada a Roberto Rosales. Vuelve a poner una pelota para Miku Fedor. Aquí viene el centro. Y ha debido llegar Salo Rondón. De manera más expeditiva allí al área chica argentina. En dos ocasiones ha faltado un poquito más de chispa y conexión allí. Porque estaba solo para empujarla al arco. El último pasito le ha faltado a Rondón. Y en la definición... Una buena pelota metió Miku. Qué gran pelota. Está jugando muy bien Miku. Ahí tiro de esquina. Atención. Se levanta el José Antonio Anzuategui. Queremos el primero. Este templado viene la pelota peinada. El segundo poste sale Rondón que la mete de nuevo. ¿Quién llega? Nadie. Rondón despejado en favor de Venezuela. Y qué bien trabaja el armado y desarmado de Venezuela cuando se desdobla en ataque. Cuando va a buscar una pelota parada como acá y la cobertura. Ante un equipo como Argentina, pues se ve una madurez tremenda en Venezuela para manejar este tipo de facetas. Intenta manejar César González. El balón... Cae ya... Amanezco, controla el argentino. Amore Vieta. Buscaba compañero en salida. Mascherano, que viene subiendo con Di María. La pelota pasa por debajo de Juan Arango. Y va subiendo rojo. Aguanta rojo y consigue Mascherano. Y va César González. Ahora hay posiciones intercambiadas en Venezuela. Atención que va Sosa. La combinación con Higuaín. Sale Vizcarondo. Bien rompiendo, intuyendo. Anticipando bien esa jugada. Gurdizzo busca... Saque de manos. Se acerca Higuaín. Prefiere con Demichelis. Pasa el rondón. Apretarlo. Vamosalo. Intentar hacer confundir al libero. Andúzcar. Paco Gota, Mendy. Mascherano. Hasta ahora le ha peleado todos los duelos rondón a Demichelis. Pero los ha sacado adelante el argentino. Sobre todo por oficio, por experiencia. Gurdizzo. Gurdizzo, Leo Messi. Y va fuerte Tomás Rincón. Ahora es Miku Fedor que juega recuperando hacia atrás. Sichero que levanta a nadie. Ahí está Rojo. La pide Di María. Ya se viró al arco venezolano. Gurdizzo. Gurdizzo. Abre Sosa con Zabaleta. Siempre suelto. Tiene que llegar Arango allí. Hacer la cobertura. Que deja Sichero. Sale Remy Vega. Y dándose la pelota. A su estilo. Con una mano. Y en esta temporada escolar no des más vueltas. Consíguelo todo en librerías las novedades. Librerías las novedades creciendo contigo. Rosales. César González. A su lado Tomás Rincón. González. Rosales. La levantaron de nuevo. Pero la pelota sale por el costado. Lo que falta es un poquito más de conjunción en ataque Venezuela. Morevieta que hace el cierre sobre Messi. Este que envía el cuerpo. ¿No es así Humberto? ¿Cómo lo ves? En ataque. Sí, así es Juan. De hecho ya el cuerpo técnico está mucho más tranquilo. Acerca de las indicaciones. Había preocupación. Sobre todo cuando ganaban las espaldas de los recuperadores. Ya ha ajustado bien Venezuela. Y sí. Falta algo más de claridad. Sobre todo al momento de atacar. Burdizo. Es el que gana terreno ahora. Zabaleta. Arras de césped. Busca Mascherano. Higuaín se corta por el centro. Abierto. El que llega. Por allá es el peligroso Lío Messi que pisa al área. Atención. Pelota muy bien. Que está bien finalmente. Hizo gran orden allí. El Sargonzales en cooperación defensiva. Ahora Rosales va fuerte abajo la dividida. Para que gane Lucena. Bocaví en Venezuela. Vamos Rosales. Abierto a Estarango. Primero llega Sichero. Va subiendo escalonadamente la Nacional. Viene Sichero. Estarango van tres rápidamente sobre él. César González que pide calma. González. Lucena. Quina Tomás. Abierto Rosales. Otra vez Tomás Rincón. Lucena. La pide Sichero abierto. Para él va la pelota. ¿Quién se la acerca? César González. Nadie se ofrece por la banda izquierda. Nadie. Van a tocar rápidamente Sichero. Van Lucena. Toca Venezuela en territorio argentino. A ver si ganamos un poco más de terreno muchachos. Vamos arriba. Aquí está Arango. Derecha. Izquierda. Tiene que enviarse a su zurda. A su zurda. Nadie se desdobla por la izquierda. Solo llega César González hasta allí. Tiene que llegar uno al espacio zurdo donde va cayendo Sichero ahora. Sichero tira. Y pega en Zabaleta. Está bonito el partido Leo. Despierta. Y ahora es que le cantaron incluso el ole. El ole a Venezuela porque Argentina no la veía. Varios toques consecutivos. Vamos César González. Sichero. ¿Qué pasó? La pelota se le escurrió por los pies. Lateral. Otro con experiencia en el fútbol argentino. Gabriel Sichero. Y los dos torneos cortos que estuvo en Newells. Una vez más van a intentar impedir la salida clara de Argentina. Esta vez mi cufedor quedó César González golpeado. El balonazo en el abdomen. Y los problemas disminuyen cuando se tiene un buen seguro. Seguro es la Occidental. Más de 50 años al servicio de la gente. Ahí está la repetición en un plano perfecto. Primerísimo plano del balonazo que recibe de Zabaleta en el abdomen. Algún apunte, Humberto, María Alexandra, desde la parte baja. Les cuento, muchachos, que Fran Felcher, también Andrés Tuñez, bajaron en este momento a la zona de vestuarios. Acaban de ingresar a la zona de vestuarios. Y esto nos llamó la atención porque el resto de los jugadores que están en el banco de suplentes se quedaron. Atención que venía el disparo. El balón llega movido. A los predios de Zabaleta que despeja. Va a recuperar Lucena. Juega de primera con César González. Se desdobra Sichero. Quien aparece por el centro. Ahí está Miku. La pelota muy exigida. Otra vez Lucena. Está teniendo la pelota. Venezuela en territorio. Albiceleste. Tomás Rincón. Vamos, muchachos. Claridad. Ahí abajo la falta. Sí, señor. Tiro libre para Venezuela. Y me gusta para Juan Arango, Leo. Bueno, de allí le anotó a México. Vean que ya está parado sobre el punto donde se va a cobrar BBVA Provincial. Banco Oficial de la Vino Tinto. Le va a pegar Juan Arango esta falta y qué golpe le dieron. Denle un estil bien frío para que se pare y siga vacilando. A ver si nos vacilamos. Un golazo de Juan Arango. Con esa zurda. Mariano Andújar, el guardameta argentino que acomoda la barrera. Corán hasta 4, 5 al Bicelestes allí. Juan Arango. Delante de la esférica. Minuto 42. Aquí viene el disparo potente. A Manocat. Cuando ya estaba prácticamente batido. Y ahora sobre la línea de gol interviene el guardameta. Sacó el último espazo a Leo allí para sacar la pelota del fondo. Es un buen recurso de Andújar. El balón se le movió o algo lo confundió. Pero cuando iba hacia la izquierda tuvo que devolverse. Y otra gran ocasión para Venezuela, amigos. Ahí está el gran cobro. Sí, creo. Más que confusión fue un fallo del arquero que se va mucho a la izquierda. Y luego tuvo que devolverse. Pero respondió bien. Exacto. Se pasó en la carrera pero pudo responder bien para suerte de Argentina. Venezuela nuevamente cerca del gol. Estuvimos cerca. Dios. Un minuto adicional. Un minuto adicional. Nos indica María Alexandra Bastidas. Higuaín atrás con Mascherano. Bueno, de cerca estuvimos de no ser la última estirada de Andújar. Di María. Serán dos minutos, tres minutos finales. De detención y emoción. Messi. Messi. Mascherano. Ahí lo van hotiando desde la distancia. Muy bien anticipa Moregueta. Muy bien. Tremendo central. Todas las intuye rápido y va siempre al momento y al lugar exacto para romper. Rosales. Gana por aquel costado. Rojo. Mascherano. Se queda Zabaleta. Va buscando a Messi. Va por él otra vez a Moregueta. Que les ha ganado todas. Les ha ganado todas a Moregueta a Messi. Muy bien. Sale de atrás Tomás Rincón. Aquí viene la potencia. El que juega en el Hamburgo de Alemania. Viene Tomás. Viene Tomás. Vamos Tomás. ¿Quién lo acompaña? Aquí lo acompaña. Hay que ser más solidarios. Puede ser González. Abierto ahora Arango. Toma la banda derecha. Arango prepara su zurda. Viene el disparo. Le gustó. Probó. Fuera. Y los problemas disminuyen cuando se tiene un buen seguro. Seguro es la Occidental. Más de 50 años al servicio de la gente. Un partido emocionante. Un partido movido. Un partido que sigue y que es solo apto para los que aguanten. Como Tujel Rolda que lo aguanta todo. Y veíamos la repetición de Arango que ganó en confianza con aquel tiro libre. Termina bien Venezuela en la primera parte. Termina arriba. Nos gusta. Importante. Burdizzo. Di María. Otamendi. Ahí está el minuto añadido. Ahora sí señalado por el cuarto árbitro. Va subiendo con todo a toda velocidad rojo. Va quedando para Sosa. El balón para Di María. Rompe a Morevieta. Va con todo ahora. También Lucena. Vamos Lucena. Va a distribuir. Con inteligencia Sichero. Va con todo Higuaín. Vamos Sichero. La pierde allí. Con falta. Sí señor. Resujetaba. Higuaín. A Gabriel Sichero. Tiro libre. Se levanta. La dirección técnica venezolana. Indicaciones para Vizcarrondo y para Morevieta. Para que suban en esta última ya del primer tiempo. Efectivamente va a ser la última de la primera parte. Que ya se cobra hasta César González. Vamos. Le mete con las dos. Pero mejor con la derecha. Como efectivamente lo hace. Y va a haber lateral. Vamos ya. No va a haber. No va a haber más. Final. Final de la primera parte. En Puerto La Cruz. Segunda jornada de la seminatoria. Rumbo al Mundial de Brasil 2014. Está empatando Venezuela con Argentina a cero goles. Nos vamos a la pausa. Y regresamos. Adelante Caracas. Amigos, volvemos al estadio José Antonio Anzuategui. Ya en el terreno de juego. Los 22 protagonistas. Humberto Turinese y María Alexandra Bastida. ¿Nos confirmarán si hay algún cambio, compañeros? No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Muchachos, todo el banco de Venezuela se quedó haciendo trabajo de activación al término del primer tiempo. No así en Argentina. Se mantienen los 22 del arranque. Muy bien, muchas gracias Humberto Turinese. Todo está listo, señoras y señores, para el comienzo de la segunda parte. Ojalá, amigos, que se nos dé. Sí, señor. Comienza la segunda parte. Segundo tiempo. Pelota territorio venezolano. La deja salir Roberto Rosales. Es el primer saque de banda. Ya ejecuta Demichelis. Desambullida de nuevo a la banda. Es un saque lateral de Pepsi. Pepsi, refrescalo todo. Lo importante es retomar el ritmo con el que terminamos la primera parte. Retomaron lo más pronto posible y de momento es Venezuela la de la posición. Cortaba Otamendi. Mete de nuevo Rosales, donde no hay ningún vino tinto. Devuelve Otamendi, devuelve también Tomás Rincón. Ahora sí a poder de Salo Rondón. Rondón sobre la última línea. Intentaba el centro. La pelota se le escapa al saque de meta. Es un saque de meta a nombre de Traki. Que con su meta sea equipar toda su casa con el 50% en hogar. Engánchate con Traki. Y vemos la banca de Venezuela calentando. Ahí está Julio Álvarez en primer plano. Tuñez. También Rolf Felscher. Giancarlo Maldonado. Leo Morales, el portero suplente de Beresta. Atención. Que ya picó por aquí al costado Arango. Va al centro de primera de Arango. Saca defensivamente Argentina con Burdizo. Y algo que destacó en el camerino Sabela a sus jugadores fue que distribuyeron mejor la energía. Que no hicieron tantos traslados. Que jugaron más parados. Porque obviamente se notó el agotamiento físico de los 11 albicelestes en los 45 minutos previos. Está calentando la banca venezolana, Humberto. Sí, alguno de ellos, no todos. Mandan a levantar ahora a Rolf Felscher. Luego que no quedará bien, nos parece Roberto Rosales. No, Roberto Rosales no. Y se levanta Rolf Felscher porque una parte del grupo está calentando. Luis Maceija, Alejandro Moreno, Giancarlo Maldonado, Julio Álvarez, Tuñez y Fran Felscher. Y otros no están haciendo trabajo de calistenia. Me refiero a Juan Guerra, Alexander González, Ronald Vargas, Rafa Romo y Leo Morales no están calentando. Justo después del golpe a Gabriel Felscher mandaron a calentar a Rolf Felscher. Y un minuto antes, Juan Leo, les preguntaba a Gerardo Cañas por cómo había estado, cómo había respondido el tobillo malogrado de Gabriel Felscher. Recuerden que llegaba con una molestia. Me decía, perfecto, lo revisamos en el entretiempo, perfecto, no hay novedad. Y justo después se produce el golpe. Creemos que el cuerpo médico está tratando de manipular el tobillo de Gabriel Felscher y parece que no continúa. Tengo entendido que el golpe inicial había sido en el derecho, el que se hizo hace unos tres días. Y acá le están tratando el izquierdo, ¿no? Por lo menos la información que teníamos, creo que el cambio se va a terminar produciendo. Sería una muy mala noticia. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos a ganar! Aguanta como Tujel Rolda, que lo aguanta todo. Estamos atentos a ver si nos envían a repetición del choque o del impacto. Está mal donado. Está mal donado. Y lamentablemente, hipotéticamente, no poder continuar Gabriel Felscher. Lateral izquierdo en defensa. Rold Felscher es el que va, el que tomaría... Sí, de hecho lo han mandado a acelerar en los trabajos de Calistenia, muchachos. Ahí está, ahí está el choque fuerte. La verdad que fue abajo muy fuerte esa baleta. Atención, que está Venezuela, la posibilidad de acá. Pelota que se cruza por toda la frontal del área pequeña, la boca del área chica. El área argentina, ahora lanza a Di María. Profundo. Vamos a su precaución a Morevieta para dejarla salir al lateral. El remate que probó Rondón era de tacón. De taco. Probó allí, pero abanicó el balón. Allí está Morevieta. También acusando la humedad y el calor. Recuerden que no está adaptado todavía. Se paró, por cierto, Lino Alonso. Darle unas indicaciones a Rolf Felscher. Y ahora está Lino Alonso conversando con César Farías. Saque de lateral bien flotadito. Lucena que envía arriba a un solitario Salomón Rondón. Que despeja ahora Sotamendi. A Morevieta. El balón a control venezolano. Atención, que está César González. El recorte de César. Por la izquierda hay bastantes elementos con quien jugar. Efectivamente, ya lo hace. Recuerden que no está Gabriel. Aquí viene Juan Arango. Me intentaba por el centro. A una defensa argentina muy tupida. Muy compacta allí. Así que Venezuela... momentáneamente sigue con... Sí, bueno, ahí está Sichero. Ya está Sichero, sí, en cancha. Está levantado. Ya lo vimos exactamente. A ver si puede continuar. El balón despejado a la banda. Venezuela está en una... ofensiva actitud en la segunda parte. Y si algo está claro es que nadie se quiere perder este partido. Y lo vemos secando el lateral a Sichero que va a forzar toda Venezuela. Con Meridiano Televisión. Abajo. fuerte, insiste por aquel costado. La pelota en juego. Y finalmente, ¿qué va a haber? Ahí. Hay una falta. Es un semicórner. A favor de Venezuela. Finalmente la sentencia de Roberto Silbera. El uruguayo. Suben de nuevo los centrales a Morevieta y Vizca Rondo. Ahí está el forcejeo de Gabriel Sichero. Demostrando que tenía sus más y sus menos allí con Zabaleta. El último que lo impactó. Y es César González. Es el que va a lanzar. Se cobra. Intenta el recorte. César González viene en el centro de zurda atrás. Aquí está el disparo. El disparo adentro. Y abajo Andújar, amigos. Probado. El guardameta argentino. Muy cerca de abrir el primero. Estuvo Venezuela, Leu. Y a la posición que recibe Juan Arango. Propicia para sacar el zurdazo. Nos gustaría ver el ángulo. Este, justamente. Bueno. Nos leyeron acá. Qué clase de parada Andújar. Porque era complicadísimo el remate de Arango cruzado. Y por eso el lamento de nuestro capitán. Increíble. Otra gran ocasión para Venezuela. Siguen sucediéndose. Una tras otra. En ocasiones de gol. Cuidado, que estamos por encima. De Michelis, efectivamente. Argentina no ha tenido tantas como nosotros. En esa estadística. Sumamos. Pero hay que subir al marcador. Fuerte con todo Lucena. Sí, señor. Sobre. Higuaín. Ahí calienta también la banca argentina. Ahí está Rodrigo Palacio. Le damos también a. Buenas de Tierres. Lucena. Suelta con Salamón Rondón. Fuerte. Entraba Otamendi. La pelota en los pies de Mascherano. Lo va soltando. Con Zabaleta. Mascherano. De Michelis. Otamendi. Allí recibe. José Sosa. Sosa. Al centro de Rojo. Movido. Atento. Está Reni Vega. Lo que esperábamos, ¿no? Que los laterales argentinos producen muy poco fútbol. No se entran. Sale de nuevo desde el fondo de la nacional. Aquí viene subiendo con todo. Vean cómo prueba Cicero. Qué gran pelota. Bastante potencia le metió a esa asistencia allí Gabriel Cicero. Que demuestra que está bien. Que está recuperado después del fuerte choque. Sí. Había sido el tobillo izquierdo, muchachos. Que lo había doblado. Nos decía Gerardo Cañas. El médico de la selección nacional. Aquel tobillo que le había molestado ante el partido. Había sido el derecho. Va Messi. Ahora frena. Prefiere apoyarse atrás. Con Burdizos. Que suelta con Di María. Menos claro. Argentina en la segunda parte. Que en la primera. Otra vez más. Di María. Está suelto Di María. No lo deben soltar. Di María. Insiste Di María. Abajo. Va fuerte. Rincón. Queda la pelota para Rojo. Posición adelantada. Clara estaba Di María. Sin embargo, el saque de meta. La posición adelantada no la dio. Saque de meta a nombre de Traki. Que su meta sea equipar toda su casa con el 50% en hogar. Engánchate con Traki. Recuerden amigos. Este mes de octubre. El comienzo de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Finales de división. De las grandes ligas de la Major League Béisbol. Por Meridiano Televisión. De los Juegos Panamericanos. Guadalajara. 2011 de eliminatorias. Todo por Meridiano Televisión. Ivanezco contigo en el fútbol. Juan, Leo. Estuvo ahora Lino Alonso. Un buen rato. Dándole algunas indicaciones a Julio Álvarez. Atención con esto. Ingresar. Posiblemente Julio Álvarez. Volante creativo. A ver quién ensaya acá. Juan Arango. Una pelota que va a venir al área. También hemos visto grandes asistencias de Arango en diagonal. Leo. Ahí está Vizcarrondo. Uno. Y adelantado. Un nuevo saque de meta. Justamente eso es lo que quería. Lo que mencionaste. Una combinación. Pensamos ensayada con Vizcarrondo. Que creo que no le iba a poder cabecear directo al arco. Y va quizás a pivotear. A buscar una tercera conexión. De cara a gol. Mete la pierna César González. Para evitar la conexión de Otamendi con Rojo. Fuerte allí. Ganando Tomás Rincón. Y ahí falta. Sobre Di María que queda atendido. Grande Tomás. Y señor. Qué personalidad tiene Tomás. Ejemplo de juventud de Tomás Rincón. Burdizzo. Gran persona. Burdizzo. Una vez más por aquí al costado. Va subiendo Zabaleta. Gran intercepción venezolana. Una vez más Burdizzo. Va con Mascherano. No tiene las cosas claras. Ya las decíamos. Argentina. Sin embargo. Hay que estar muy cautos. Mucha precaución. Román Rondón. Rondón. Atención que está Miku. Por el costado izquierdo. Rondón. Ahí sale Di Micheli. Viene al centro. Está Miku. Por la izquierda. Por la derecha. El balón que pega finalmente. Una barrida. Final de Burdizzo. Una gran jugada. El contraataque venezolano. Rondón. César González. Nos acompaña la virgencita. Se va colando Rosales. Se va colando. No tengo caso. Se va colando. Creo que le faltó un poquito de velocidad allí a Salo Rondón. Cuando intentó el auto pase. Rosales. Otra buena ocasión para Venezuela. Y los problemas. Los problemas disminuyen cuando se tiene un buen seguro. Seguros. la occidental, más de 50 años al servicio de la gente, queda la vida de Lionel Messi bueno Messi en el entretiempo conversaba con el árbitro principal, con Roberto Silveira y bueno, le estaba reclamando algunas cosas no hay que desestimar al mejor jugador del mundo, obviamente pero por los momentos inadvertido en el partido Chichero otra cosa para destacar solo calientan 5 de Argentina Federico Fernández, está Eber Banega Rodrigo Braña está Jonas Gutiérrez y Rodrigo Palacio son los 5 que están calentando en este instante por la luz celeste es interesante la votación de María Alexandra porque la banca es extensa es toda la convocatoria prácticamente pero solo pone a calentar los que cree necesitar, 2 de ellos o 3 de ellos con talante ofensivo sobre todo Jonas Gutiérrez y Rodrigo Palacio que han nacido en una gran campaña en Italia si Leo, son 12 los que están en la banca solo 5 están calentando Di María, toma la pelota Mascherano tiene que jugar atrás con Demichelli pareciera entrar Eber Banegas ya le vamos a decir por qué vamos a refrescar esa zona media quizás quiere Sabela allí la tiene Rosales por el centro busca alguna vez más a Rondón la pelota queda en Di María entrega con bastante dificultad la va ganando César González que la cubre bien sobre Mascherano va César existe César hay falta sí señor un libre venezolano y amarilla para Mascherano la primera del partido se levanta al estadio hay emoción y en el centro todavía no Arango que le quiere meter viene el disparo ni el oficio de Javier Mascherano pudo evitar la tarjeta amarilla la única manera de parar vean esa tromba que se llamaba que se llama César González que además venía perfilado por todo el centro y con espacio sabía Mascherano que era una jugada para arriesgar la amarilla y la obtuvo esto habla de lo incómoda que está Argentina ahora no nos conformamos simplemente con neutralizarlos con bloquearlos queremos buscar el partido creo que ese mensaje comentaba Humberto a Julio Álvarez pudiera ser una opción un volante con creación que le vendría bien a Venezuela va picando Di María mete la pierna Vizcarrondo el balón deriva en Sichero anda bien animado Sichero después de ese golpe como que lo revitalizó abre el Sichero que envía el centro el balón movido y cae el poder de rojo y tapa bien Sacer González la salida argentina Sacer González que le mete pega en el argentino y va a haber falta una falta previa en favor de Venezuela Leo y creo que la segunda tarjeta amarilla va a aparecer en la albiceleste efectivamente a pesar de que intentó disimular allí la falta el jovencísimo lateral izquierdo del Esparta de Moscú una de las apuestas ya de Batista el Chucho Batista Marcos Rojo 21 años apenas para él amarilla y otra falta perfil zurdo como le gustan Arango que no son totalmente pegadas al área 4 o 5 metros distantes del área grande a ver esta le gustan mucho para Arango y perfil zurdo a mí también hasta 6 hombres colocan Ducar Arango atención 60 minutos Aligar Arango y otra vez Ducar la pelota suelta todavía está en juego ahí tiro de esquina para Venezuela la ha podido invocar como aquellas dos que batieron a Memo Choa el amistoso con México aquí el partido inolvidable tiro de esquina al hombre de Meridiano al diario deportivo de Venezuela no hay problemas en Ducar se desalimó de mucho no tiene esa seguridad despeja y tapa bien pero con alguna dificultad vio en el cabezazo y el gol de Medidiano un abrazo hola hola a todos nuestros corazones de mi país tiene energía de negación corazón ¡Con fin color explota el puerto de la Cruz! Amigos, el fútbol no siempre es de méritos, no siempre premia el que mejor hace las cosas. Pues ahora sí, de tantas insistencias vino en pelota parada, en plancha. ¡Qué golazo, qué clase de gol el de Fernando Morevieta! ¡Qué manera de estrenarse! Nos causó la duda, Juan, incluso quién había rematado. Es una jugada muy rápida. Se la jugó impresionante. ¡El de Caltaura! Sí, señor, aquí viene Argentina, el disparo raso abajo, no hay peligro, saque de meta. Eran demasiadas ocasiones para Venezuela, injusto que no hubiese marcado un gol ante una Argentina que no existía. 60 minutos. Hay de partido, amigos, Fernando Morevieta marca su primer gol con la Vino Tinto. Tengo un central de marcar goles, ¿ah? En el Bilbao. No es ese tipo de centrales que asiduamente marcan y marcan goles. ¿Y en qué momento se le viene a dar el gol? Bueno, si hacía falta algo más para meterse la prisión en el bolsillo, Juan, ¡qué manera! Y se va a producir el cambio por parte de Argentina, va a salir Eber, en esta oportunidad va a salir José Sosa y va a entrar Eber Vanega, el del Valencia. Ya lo decíamos, amigos, tremendo central. Esa gran colonia vasca también, española, pero sobre todo, Bilbaína vasca. El País Vasco, grandes amigos. Viene el centro, atención, el bote que atrapa Andújar. Bueno, por un minutito también Iker Subicerreta. Un buen trabajo que hizo, por cierto, el diario Meridiano. Como es el primer Vasco, Iker, de ascendencia, viene aquí Rosales, el choque. ¿Ahora qué pasa, Leo? Minuto 63. Hay que saber aguantar también Argentina. Resta mucho partido todavía. El cambio viene ya, el cambio era de esperar. Se va a entrar, ya lo decíamos, Alexandra Bastidas Eber, Vanega. Un cambio que entendíamos como el 0-0. No sé si ahora con el 1-0 nos cuadra un poco este cambio por un volante de primera línea. Pero hay que ver esa reacción de Argentina. Argentina estaba dormida. Hablábamos de dónde está Messi. Roba Tobás Rincón limpiamente. Se quedó esperando el silbato. Higuaín. Ahora pasa Arango. Superando Higuaín. Va Arango, va Arango. Insiste Arango. El fuerte choque de Rojo para sacarle la pelota. Y ahora tenemos que volver a ordenarnos atrás. Vean el pique de nuevo de Di María. La pelota que cae en Higuaín. Esto va a ser otro partido, amigos, a partir de ahora. Gana Venezuela 1-0. No dejarnos llevar por la euforia. No, por eso. Mantener la tranquilidad. Ahí es donde tiene que leer muy bien Farías este partido. A partir de este momento. Ser muy inteligente. Mover las piezas. Y hacer los cambios respectivos. Para saber aguantar a una de las mejores selecciones del mundo. César González. Mirada levantada. Ya juega por bajo. Excelente salida. Lucera tiene que entregar rápido. Vamos, Lucera. Fuerte choque. Deja seguir la jugada. Ahí visa por parte del árbitro. Y Arango abre muy bien. Para que se escape por ese pasillo izquierdo Gabriel Sichero. Tirando arriba a Sichero. A ver. Balando el equipo. La pelota que se filtra. Llegaba casi para Mico y Fedora. Arango. Que le mete desde la distancia. A probar un Andújar titubeante. Hay que probar. Hay que probar sobre todo por eso. Pero cuidado que está un poco partido ahí la media cancha. Ahora sí, efectivamente. Por ahí está. ¿Quién más? Si no, Tomasito. El grande. Tomás Rincón. Bueno, y qué sabroso de estar orgulloso de lo que es de uno. Sentir pasión por las cosas que nos diferencian de los demás. Porque creemos en lo nuestro. Harina Pan. Patrocinante oficial de nuestra Vinotinto. Harina Pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Bueno, se va a ejecutar el cambio. Finalmente sale Zabaleta. Atención. Creo que aquí va con línea de cuatro. Aquí va a volver a la línea de cuatro. Buscar el esquema que enfrentó a Chile. Saca a este lateral Otamendi. Debe tomar el lateral derecho de Graberto. Decía robar Miku limpiamente. Pero la sentencia en la falta. Ingresa entonces Banega. Cambio a nombre de Traki. Cambia tu estilo en la moda. Va con el 60% en damas. Empujando a Argentina ahora. Cae uno por cero. Di María. Di María levanta. Arriba Morevieta. La pelota queda. Para que Rosales aleje un poco más el peligro. Fuerte Iba Banega. La pelota queda en César González. A distribuir con inteligencia. Va Lucena. Va González. Va Sichero. Ahora Morevieta. ¡Va Morevieta! Mañana comemos pescado en salsa verde. Primero en salsa verde. Ignora Morevieta. Dios mediante. Todavía faltan minutos. Viene Di María. La pelota abierta. Suelto por aquí al costado. Va subiendo. Ya no se abaleta. Atención. Vamos a ver cómo se acomoda esta Argentina. Con un Banega. Justo al lado de Mascherano. Creo que para adelantar un poco más. Obviamente a Di María. Hablamos de volver a la línea de cuatro. Digo volver en relación al primer partido ante Chile. El experimento no le funcionó a Sabela. De jugar con tres en el fondo hoy. Di María. Banega. Que está fresco. El primer y único cambio del partido. La pelota se le escapa. A Rojo. Saque de meta. Está Burdizo. Lateral derecho. De Michele. Central por la derecha. Otamendi. Central por la izquierda. Y ahí está el gol nuevamente. Y el lateral zurdo es Rojo. Qué golazo. Porque además. Lanzándose en plancha. Y cómo gira la cabeza para enviar la pegada al palo derecho. Un golazo. Golazo de Fernando Moravieta. Muy contento. Debe estar. Bielsa. De ver esta virtud también. De su central. René Vega. Que toma. Tiempo. Para sacar ese saque de puerta. Allí devuelve Rojo. Y despeja. Tomás Rincón de nuevo. Donde está Salo Rondón. Va con todo de Michelis. El compañero del maga. Que queda regado. No hay falta. Vamos Salo. Quien lo ayuda. Tiene que acercarse a alguien. César González. Es el que lo apoya. Va con Lucena. Una vez más Salo Rondón. La baja. La domina. Va encarando de Michelis. Lo reta. Gana el argentino. César González. Muy bien. Para impedir que suba más. La albiceleste. No nos sorprende. Decir que haya una gran diferencia. Entre la Venezuela. Que jugó en Ecuador. Y esta. En cuanto a rendimiento. Porque era otro equipo. Prácticamente. Solo repitieron dos. Ahí está César Farid. Pero cuánto cambió Argentina. Del que. Trituró a Chile. A este. Increíble. Mérito. Hay que decirlo. De nuestra selección. Que supo anularla. Vanega. Conduce Vanega. Mete la pierna a Miku. El balón va quedando en Salo Rondón. A ver Salo. Ya pisa el acelerador. Salo Rondón. Tiene a Miku. Como solo compañero. Salo Rondón. Se la juega individualmente. Salo Rondón. Salo Rondón. Por favor. Ay 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 ay. Le faltó un poquito. La trasladó en el último pase. Se la levantó mucho. Sobró. Sobró mucho. Sobró el último. Ah el último recorte tenía que cruzarla. La gran juzgada individual de Salomón Rondón. Veía para meter el puntillazo allí. Ahora se faja. Ni más. Si no. Tomás Rincón. Pura voluntad. Con Messi. Messi cayendo. En la desesperación. En la impotencia. No puede. Con nuestros volantes de marca. Con nuestros defensores. Oye pero. Otra ocasión desperdiciada. Vean como se faja allí Rincón. Qué jerarquía. Qué. Qué manera para hacer cambio. Y aquí está la repetición que esperábamos. Vean. Se saca. De Michelis pasa de largo también. Ahí. Esa última. Claro. Bien. Viene Lucena. Atención. Sigue el careo. El desafío personal de De Michelis. Y Salomón. Lo tiene. Despeinado allí. Las greñas alborotadas. Atención. Y atrapa Andújar. Setenta minutos de partido amigos. Venezuela uno. Argentina cero. Largo pelotazo. Allí controla Burdizo. Ya convertido como. Recambiado lateral derecho. En la parte baja. Qué sucede muchachos. Bueno. Por parte de Argentina. Entró Ever Vanegas. Y se incluye al calentamiento. Nico Gaitán. Y Javier Pastore. Con seis. Ahora lo que es. Calienta. Atención. Que viene el centro. Arriba Reni Vega. En un center field allí. Tranquilo. Y por el lado de Venezuela. Humberto. Dejaron de calentar a toda marcha. Giancarlo Maldonado y Julio Álvarez. Que están cerca del cuerpo técnico. Atención con estos dos. Muy bien. Nico Fedor de pecho. Gracias. Turines. Aquí está. Nico Fedor. Pelota abierta para César González. Se esperan en el centro. Los dos compañeros. ¿Quién más se suma? Ningún compañero más. Muy lentamente. Lucena. Lucena. Repara a la derecha. ¿Con quién? Por el centro está Rondón. Bandera arriba. Offside. Sale Vanega. Vanega. Ahora hay más espacio para Argentina parece. Y como Tomás dirige al mediocampo. ¿Dónde tienen que ir los volantes? Le va indicando. Un técnico en cancha Rincón. Qué gran corte. Qué gran corte ahora de Amor Evieta. Para asegurar o intentar asegurar la salida. De espaldas al arco. Se intenta mover Nico. Hay falta. Sí señor. Tiro libre para Venezuela. Fue con todo. Allí Otamendi. El paso que dio Amor Evieta. De jugar con Venezuela es muy importante. Amor Evieta. En una procesión muy particular. Tenía calidad para jugar en la selección española. Y era considerado. Bueno. Podía estar en. Podía ser el cuarto. Sí. Quinto. Puyol está por retirarse. Y el compañero de Piqué. Sí. Y creo que acierta. Porque ya. Más allá de cualquier cosa acá. Ya se está convirtiendo incluso en ídolo. Qué gran salida de Tomás Rincón. Buscando el toque en corto. Para que se abra Arango. Que también la pica al frente. Para que vaya Sícero. 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 Ahora sí aguanta. Está muy solo Sícero. Tiene que buscar. O alguien acercarse. Creo que es momento. No sé qué opinan ustedes muchachos. De reforzar la línea. Llamaron a Fran Felscher. Llamaron a Fran Felscher. Y va a ser el primer cambio de la selección nacional. Conversa con Elio Alonso. Ahora con Marcos Matías. Con Pizarra en mano. Se saca el peto. Fran Felscher será el primer cambio. Les indico por quién. Y el segundo cambio por parte de Argentina. Parece ser Rodrigo Palacio. Bueno empiezan entonces. Se va Rondón. Se va Salomón Rondón en Venezuela. Ingresará Fran Felscher. Ahora saca un delantero con más movilidad. Que cae más por fuera. Ahí está justamente las indicaciones de César Parías. Pide Alirio Granadillo, su coordinador. Empieza a mover las piezas. A regresar, si cabe el término, lo que resta de partido. Último tercio. Y va a salir José Sosa por parte del albiceleste. Hay tiro de esquina en nombre de Meridiana, el diario deportivo de Venezuela. Hemos tenido buenas opciones a balón aéreo. Esta vez a las manos de Andújar. Sale a toda velocidad ahora Argentina. Atención. Y va justamente Vanegas. Ahora una vez más atrás. Se mete Mascherano. Junto a Burdizzo. Atrás. Delante. Del caso defensivo para que venga Salo Rondón. Encarando de nuevo a Demichelis. Salo Rondón. Rondón. Izquierda. Derecha. Izquierda. Vamos a ver si está. Usan el último toque del traslado Salo. Bien Miku. Bien custodiado. No estaba claro la asistencia. Tampoco ese es el fútbol de Salomón. Ir sorteando rivales. Tiene que pegarle. Tiene gran pegada. Como aquel gol que hizo Paraguay. En el primer partido de Copa América. Que enfrentamos a los guaraníes. Se produce el cambio entonces en Argentina. Tiene entre Rodrigo Palacios. Que está haciendo una gran campaña. De hecho está entre los mejores goleadores del calcio italiano. Lo ven ustedes domingo. Domingo con el Genoa. Ocupando el puesto de José Ernesto Sosa. El principito se retira. Cambia el nombre de Traki. Cambia tu estilo en la moda. Con el 60% en damas. Traki. Mascherano. Así que ya son dos cambios. Los del técnico Sabela de Argentina. Higuaín. Lo va corriendo Vizca Rondo. El balón queda para Salo Rondón. Hay que capitalizar estas pérdidas de pelota de Argentina en la zona media. Miku. Y que sea un poco más colectivo de Venezuela. Va con todo. Higuaín empujando a César González. Efectivamente. Hay falta. Higuaín desasistido de pelotas. Al igual que Messi. Parecieran no estar en el partido. Increíblemente, Leo. BBVA Provincial. Banco Oficial del Ávino Tinto. Ahí está el cambio. Pelcher. Este es Frank. El atacante. El hombre de proyección ofensiva. Que ya ha visto acción con nuestra selección en Calcuta. Gusto mucho justamente entre Argentina. Y aplausos para Rondón. Ojo que no es punta. Pelcher. Puede jugar de media punta. Puede jugar de extremo. Incluso el atacante también puede hacerlo. Pero creo que ahora vamos a ver más a Miku en el área. Y muy movilizo. Además de que está fresco. A Pelcher. Se va un poco desgustado con sí mismo Salo. Sabe que hizo todo lo posible. Y que lo tuvo cerquita. Y hasta en dos oportunidades. Le da ingreso entonces a Frank Pelcher. El gran partido allá en la India. Contra esta misma Argentina. Rompiendo en velocidad. Y se va a colocar al frente con Miku. Bufedor. Pero creo que va a apoyar también en la zona media. Leo. Vamos a ver a Miku que se mueve de espaldas al arco. Y ahora de Michelis. Atención con esta. Vizcarrondo tiene que alejar rápidamente. Cuando van dos por encima de él. Efectivamente lo hace la banda. Sinozaki lateral. Pepsi. Refrescalo todo con Pepsi. Palacio a intentar tomar su primera pelota del partido. Pero es Arango el que la viene trayendo. Qué gran pelota. Ahora tiene que salir Andujar. Siempre inseguro. Sí, donde está rojo. Vanega. Vanega abierto. Va Palacio. Apoyándose en Di María. Aquí está Vanega. Ahí le ganó la espalda a los dos volantes venezolanos. Otra vez con Di María. Se vuelve a armar Venezuela. Vizcarrondo que mete la pierna. Ahí provoca el tiro de esquina para Argentina. Tiro de esquina a nombre de Meridiano. El diario deportivo de Venezuela. Ahí está Salomón Rondón. Bueno y completa tu colección del libro del saber. Completamente gratis. Todos los lunes, miércoles y viernes con tu diario 2001. Atención. Messi es el encargado de ejecutar. Ya se cobra con bastante efecto. Muy seguro. Regni Vega que sale potente buscando al solitario Frank Felcher. Va solo encarando a esos dos centrales que quedan. Va Felcher. Felcher en velocidad quiere llevar a Demichelis. Cubre bien atrás de Demichelis. Agela Arquilla. No se paró porque sabía que en velocidad no lo podía ir a buscar. Esta temporada escolar puedes conseguir todos tus textos y materiales escolares en las novedades. Para que dar más vueltas, vengan las novedades. Julio Álvarez será el segundo cambio de Venezuela. Muchas gracias Turinese. Gran trabajo. En la parte de abajo junto a María Alexandra Bastidas. Aquí sale Argentina otra vez. Di María. Va Palacio. Para él va la pelota. Vizcarrondo que se queda. Atención que queda Sola Moravietta con Palacio. Ya lo encara. Al segundo palo. La llegada. Atención. Tiene que tomar su precaución. Y ahí Reni Vega. Bien. Venezuela en esta. Ojo que no nos podemos desarmar atrás. Creo que esta no era sesión si la tomaba Reni. Pero por si acaso. Sí. No, no, no. Está bien. Está muy bien. Ya buscan de nuevo a Vanega. Vanega. Tomás Rincón. A Frank Felcher. Gran intercepción de Tomás. Va de nuevo con Felcher. Aguanta Miku. Se arma Argentina con cuatro. Abierto. Tiene el flanco abierto. Argentina. Aquí viene César González. De Michele está sacando todo. Y ahora sale de nuevo Vanega. Está partido en dos. Tanto Venezuela como Argentina. Abrieron líneas. Y por eso hay más espacio ahora. El partido está de ida y vuelta. Di María. Mascherano. Mascherano. Vanega. Messi. Que quiere la pelota. Pero... No la puede detener. Casi minuto ochenta. Se correa el Venezuela. Venezuela. Cagan. De Porto de la Cruz. Llenazo. Para ahora nuestra selección. Di María. Atención. Bajado allí César González. Ahora es Palacio. Deja seguir el árbitro. Palacio. Mascherano. Otra vez con Palacio. Tomás Rincón comete la falta. Se va a ir César el maestrico González. Muchacho. Ingresará Julio Álvarez. Y este partido sigue. Y eso es lo apto para los que aguanten. Como Tujel Rolda. Que lo aguanta todo. Hay que cuidar mucho las pelotas paradas. Puede ser una... De las maneras que se apoye Argentina. Ante el poco fútbol que ha creado. Veíamos allí a Romero. Entre algunos de los suplentes que no calientan en Argentina. Ahí está Soso que ya fue retirado. 80 minutos. Messi. Alineados. A Luis Celeste Divino Tintos. Atención que ya viene el centro. Pega en una cabeza venezolana. Y se va al tiro de esquina. A nombre de Meridiano. El diario de mayor circulación de Venezuela. De deportes. Y es hermano nuestro. Con pocos minutos en campo. Palacio ha encordiado. Ha querido meter velocidad. Molestado un poco. Vanesco. Contigo en el fútbol. Y en pelota parada. El designado es Lionel Messi. Antes él estaba Sosa como complemento. Ahora va a ser Palacio. Si Messi no quiere cobrar. Otra vez atrás amigos. La custodia. Cerrada. Cerrada. Ceñida. Hombre a hombre. Viene el lío Messi. Al segundo palo. Atención. Y el disparo. Que pega ahora. Se la juega. Allí en la humanidad. Quedó tendido. Felcher. Perdón. Lucena. Se pegó una... Zona baja a Lucena. Habrá quedado también sin aire. Tienen aguantado el cambio de Julio Álvarez por estas pelotas. Allí quieta. Estos corners. De hecho se iba a producir ahora en el anterior saque de esquina. Y lo mandó para el cuerpo técnico. Es uno de los ABC. No va a hacer cambios en pelotas paradas. Porque se pierde la marca. Parpadeo. Aquí está el centro. Atención. Con la elevación de Burdizzo. El balón se va al saque de meta. Se confundió Reni ahí en la salida. Y Burdizzo que es un gran cabecedor pues vuelve a fallar. Les recordamos amigos que los problemas disminuyen cuando se tiene un buen seguro. Seguro es la Occidental. Más de 50 años al servicio de la gente. Se ejecutó el cambio amigos. La primera participación de Julio Álvarez. Desde hace unos años estamos viendo a este jugador. Leo. Formado en el Real Madrid. Sí. Y va a venir también Javier Pastore. Sí. Va a salir el Ángel de María. Atención con Arango que viene el centro. Suelto. La última fue Burdizzo. Saludos a toda Venezuela. En especial a donde está la señal de Meridiano Televisión. No solo en sus lugares. Sino que es el canal. Que está en más locales públicos. Todos los restaurantes donde se aglomera la gente, la familia. Allí por supuesto en la Plaza de las Mercedes que se ha convertido en nuestro punto emblemático y simbólico de la afición caraqueña y venezolana. Aquí está Frank Felcher. Felcher. Solo. Acumulando segundos de cronómetro. Se dispara potente. Se la jugó, amigos. Uy, 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 Leo. Qué clase de disparo el que sacó Frank Felcher acá en otra jugada individual. Le da la ventaja de tenerlo fresco. Tiene desequilibrio. Muy buen jugador. Este chico del Grand Hopper. Lo vemos en su tercera participación. Entra entonces Javier Pastore. Uno de los futbolistas por quien más se pagó dinero este verano de fichaje. Se fue de Di María. Intermitente. Leo. Dígalo. Va a ingresar Alejandro Moreno. Será el tercer y último cambio de la Venotinto. Alejandro Moreno. Cambio táctico, amigos. Atención con este tiro de esquina. Todo el mundo levantado. Aquí viene el centro. El balón. Fuera. Por Miku. Imaginamos. Humberto. Sí, ya lo vamos a confirmar, ¿eh? Se ejecutó el último cambio argentino. Cambia el nombre de Traki. Cambia tu estilo en la moda con el 60% en damas. Higuaín. Y qué sabroso es estar orgulloso lo que es de uno sentir pasión por las cosas que nos diferencian de los demás. Porque creemos en lo nuestro. Orina Pan es el patrocinante oficial de la Venotinto. Orina Pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Higuaín. 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 Vanega. Vanega. La pelota que iba filtrada. La recuperó bien Sichero. Impidiendo. Se filtrara. Ahora viene Miku Fedor. Miku. Miku por el centro. Buscaba de memoria a Felcher. Una vez más sigue Vanega. Más concentración. Palacio. Palacio. Rosales. Le pide la marca. Julio Álvarez va por él. Palacio. Álvarez. El balón queda en Vanega. Mascherano. Mascherano. Atención. Disparo de Mascherano. Desviado. Saque de puerta. Pocas veces prueba Mascherano. Acá lo intentó. Símbolo de la desesperación argentina. Ninguna de sus estrellas hasta ahora. Ha podido con este vino tinto. Otro jugador nacional que queda caído. Se va Miku muchachos. Efectivamente. Nicolás Miku Fedor. Ingresará Alejandro Moreno. La indicación para Alejandro Moreno fue. Aguanta la pelota. Y pide a los muchachos que no juguemos largo. Que juguemos corto y aguántala. BBVA provincial. Banco oficial de la vino tinto. De esta vino tinto. Que hasta ahora consigue. Un resultado importantísimo. Quedan minutos. Va a haber un añadido seguramente prolongado. Está mareado creo. Lucena. O por lo menos eso es lo que. Da a entender la. El gesto y. Lo que conversaba con él. El parte del cuerpo médico. Momento para recordarles. Que puedes completar tu colección del libro del saber. El libro del saber. Completamente gratis. Todos los lunes. Miércoles. Y viernes. Solo con tu diario 2001. Contagia. Contagia al grupo. Dile que faltan cinco. Alejandro. Contigo cerramos el partido. Las son las indicaciones de Lino Alonso para Alejandro Moreno. Y aguanta la pelota. Es el trabajo encomendado a la última modificación en la selección venezolana. Alejandro Moreno. Hombre que intentará tener la pelota a lo más lejos del arco venezolano. Aunque lo aguantan por un momento Juan Andrés por la situación de Lucena. Y por eso ahora se levanta otra vez Juan Guerra. Atención que si no puede seguir Lucena. Si le preguntó. Vimos cuando le preguntó Lucena Faría. Va a ser Guerra. Va a ser Guerra. Va a ser Guerra en lugar de Franklin Lucena. Vanezco contigo en el fútbol. Ya se cobra. Mente la pierna Mascherano. Viene Palacio. Serán unos cuatro minutos amigos de tensión, emoción. Vibrantes. Entró Paquia. Se mantiene Lucena. Sin embargo sigue hablando con Juan Guerra, Marcos Matías y Alejandro Moreno. Ahora está rechagado. Atención amigos. Recta final del partido. Segunda fecha de eliminatorias rumbo a Brasil. Manda a pedir Farías otra vez a Moreno. Dice que el cambio es Moreno. Ok. Viene Pastore. Pastore. Pastoreando la cancha. No llega la pelota a los predios. De los virtuosos argentinos como Messi y Guaín. Dice asociados. En este cotejo. Muy sobrado el centro de Rojo. Que se lamenta por esa asistencia. Y en esta temporada escolar consigue todos tus textos. Materiales escolares en las novedades. Para que dar más vueltas. Ven a librería las novedades y consíguelo todo. Ahí está el cambio de Moreno entonces. El último cambio en nombre de Traki. Cambia tu estilo en la moda con el 60% en Damas. Se va a ejecutar entonces y el árbitro Roberto Silvera. Le solicita a Miku Fedor que agilice su retiro de la cancha. Y recuerden amigos que BBVA Provincial es el banco oficial de la Vinotinto. Ahí está el cambio el tercero. Delantero por delantero. Más luchador. Más de proteger justamente la pelota. Lo que le está pidiendo que comentaba Humberto Turinese. César Parías. Gran trabajo de Miku. Nos gustó mucho el partido de Miku hoy. Balón que se va en favor de Venezuela por el lateral. Tuñez que felicita a Miku. No se le gana a Argentina sin sufrir de Juan. Pero pudiéramos tener una ventaja aún mayor. ¿A cuántas ocasiones? Hay que convertirlas. Así es el fútbol. Viene avanzando Argentina. Casi sobre el minuto 90 del partido. Vanegas. Vanegas. BBVA Provincial. Banco Oficial de la Vinotinto. Otamendi. Pastore. Pastore. Lucena. Que va por él. Otra vez Otamendi. Vanegas intenta mover. Sacudir. Al bloque Vinotinto atrás. Mueve Mascherano. 90 minutos de partido. Tiempo cumplido. Atentos muchachos. Abajo al adicional. Roba aquí con todo. Intentaba hacerlo. Arango que pide la falta. Efectivamente la dan. Tiro libre venezolano. Tiro. Que energía amigo. Se vive. Intentamos trasladar. Por la pantalla de Meridiano Televisión. Que nervio ya en el estadio. Y los problemas disminuyen cuando se tiene un buen seguro. Seguro es la occidental. Más de 50 años. Al servicio de la gente explota. El José Antonio Enzuátegui. Totalmente conectado con su selección. La pizarra del José Antonio Enzuátegui. Muestra. Muéstrase bonito. 1 a 0 amigos. Hay falta. Sí señor. Tiro libre para Venezuela. Esta vez. Para un derecho. Quizás no vaya a Arango. Vamos a ver. Aquí el mismo manera. El perfil cambiado. Pero va él. Julio Álvarez le pega muy bien. La pelota parada también. Ahí va. Una miniconferencia. El cacique soy yo. Y así está amigos. Y así está el estadio. Y así está Venezuela. Porque Venezuela lo que necesita es más. Deporte. Como dice nuestro amigo Fermín Torres. Deporte. Deporte. Y más deporte. Pierna derecha y pierna izquierda. Es Juan Arango de pierna izquierda. Viene abajo. La pelota. El muro. El biceleste. Lateral. Para Venezuela. Tres minutos. Venezuela va a ser el titular en todos los periódicos del mundo. Si en concreto este resultado. Primero en meridiano. Pero si vemos en toda la prensa internacional se va a hablar de una gran sorpresa futbolística. Seguro. Aquí viene. Lucena. Despejando. Otamendi. Que la va a meter arriba. Ya. La. Por lo último del partido. Vanega. Higuaín. Va con todo. Rosales. La pelota sale en favor. Epa. Ahí rápidamente se avivó Argentina. Muy astutamente. Messi. Hoy. Morevieta. Va a soñar. Va a tener pesadillas. Mejor dicho hoy. Messi con Morevieta. Va con todo. También Rosales. El balón despejado amigos. 92 y fracción. Todo el estadio levantado. Y ustedes también en casa. Y en la calle. Palacio. Saca a Lucena. Revienta a Lucena. Andújar adelantado. Va a meter en juego. Ve el cronómetro al árbitro. Roberto Silvera. Arriba a la peina. Y René Vega que ya la tiene. Y sabe hacer lo que él sabe hacer. Sí señor amigos. Culmina el partido. Primera victoria de Venezuela. Primeros tres puntos. Rumbo mundial. Sobre la Argentina. Partido histórico. Partido histórico. Ya lo decíamos. Siempre hay una primera vez. Siempre en la vida hay una primera vez. Y esta vez nos tocó. Un 11 de octubre. Venezuela le gana a la Argentina. Rumbo mundial de fútbol. Tres puntos que valen oro. Y usted. Lo vivió. Por Meridiano Televisión. Un triunfo. Para todo el país. A disfrutar. Venezuela. Sí muchachos. Ya estamos con el protagonista. Juan. Un triunfo histórico. Juan Arango. Capitán de la selección nacional. Un triunfo histórico hoy. Sí. La verdad que fue. Un triunfo importantísimo. La verdad que el equipo. Mostró una garra impresionante. Presionó en todos los sectores de la cancha. Y creo que. Una victoria merecidísima. Hay más que siendo superior. Juan. En el balance general. Superior a Argentina hoy. Superior. Pero por completo. Por ahí en el primer tiempo. Ellos tuvieron la pelota. Pero no tuvieron ocasiones. Y nosotros le quedamos muchas ocasiones a ellos. Y demostramos ser un equipo bastante complicado. Dado un paso firme importante. Un golpe de mesa a Venezuela. Aspirando definitivamente a ser mundialista. Claro que sí. Esta eliminatoria vamos con todos. Y lo estamos demostrando. La noche más especial de Juan Arango. Como futbolista. No. Yo creo que. La noche más especial. De toda Venezuela. No. Es una noche histórica. Y hay que disfrutarla. Gracias. Ahí estaba Juan Arango. Capitán de la selección nacional. Muchachos. Vamos a seguir con más protagonistas. Puso el término. Tenemos ahora a César. El Maestrico González. César. Vaya noche la doy histórica. Sí. La verdad. Estamos muy contentos. Esto es historia. Lo que estamos haciendo. Queda Venezuela para rato. Y lo que puedo decir. Es que Venezuela se respeta. Y nosotros vamos a seguir demostrando. Porque el objetivo es el mundial. Cuantos sacrificios. Cuanta brega hoy. Ah. Cuanto orden táctico. Sí. La verdad es que en la parte táctica. Eh. Dimos lo mejor. Corrimos. Marcamos. Apretamos. Y la verdad fue un partido bastante redondo. Terminas allí con una molestia. Una de tus piernas. Sí. La verdad es que estoy cargado cuando salí. Y bueno. Lo importante es que dejamos el arma dentro de la cancha. Vale. Gracias. Ya vamos a seguir con más protagonistas. Muchachos. Con el goleador. Fernando Amorevieta. Que momento amigos. Que momento estamos viviendo. No podemos dejar de confesarles. Estamos realmente emocionados. Pero más que eso. Leo conmovido. Toda Venezuela. Todo el país. Es testigo de esto. A través de la pantalla de Meridiano Televisión. Y sobre todo la frase de Arango. Ganamos merecidamente. Esto no fue una victoria. Una victoria casual. De suerte. Que se dio. Una victoria que debió incluso. Ser más holgada. Por ocasiones de gol. Por dominio. Por entrega. Aquí viene Argentina con toda su figura. Con el mencionado para muchos. Mejor jugador del mundo. Con sus estrellas. Con ese. El juego que desplegó. En el Monumental de River. Que derrotó a Chile. Adelante. Sí. Ahora tenemos a Osvaldo Vizcarraondo. Osvaldo. Lo conversamos ahora con Maestrico González. Un partido sobre todo. Con un orden táctico notable. Con la actitud del equipo. Evidentemente. La mano del técnico. Está en esto también. Pero creo que. Esto es un equipo de obreros. Con una calidad técnica. Indudable. Pero. Le pedimos a Venezuela. Que mantenga los pies sobre la tierra. Falta mucho todavía. Son tres años. Muy bien. Hace tres o cuatro días. Atrás éramos los villanos. Los otros compañeros. Y esto es un grupo grande. Que cualquiera puede dar el resultado deseado. El trabajo con Fernando Morevieta. El complemento hoy. Y hay una. Rivalidad importante. De nuestra posición. Al jugador. Es importante. En este momento. Eh. Es una competencia bastante sana. En este momento. También está lesionado. A Grendy. Que. Que es un jugador. Que vivió mucho. En la Copa América. Con nosotros. Ahora se suma Fernando. Se suma. Andrés. Y están dando cosas importantes. Que mientras vengan a sumar. Eh. Todo es positivo. La sincronía en los movimientos. Porque habitualmente. El que salía a chicar. El que rompía la línea. Era Fernando Morevieta. Y sobradas tú. Sí. Él tiende. Ir un poquito más arriba. Le gusta más romper que a mí. Eh. Yo soy un poco más de libero. Pero creo que el desgaste. Que hicimos los dos. A nivel defensivo. Fue importante. Eh. Evidentemente. Con todo. Con Gabriel. Y con Roberto. Pero bueno. Te vuelvo a reiterar. Falta mucho. Pongo los pies sobre la tierra. Nosotros vamos a seguir trabajando. Y. Con una ilusión muy grande. Que gira un mundial. Y ahora. En fase ofensiva. ¿Qué te gustó del equipo? Viéndolo desde atrás. ¿En qué? En fase ofensiva. Y tenemos dos. Dos animales allá adelante. Que. Dan la vida. Pelota tras pelota. Eh. Se juegan cada pelota. Como si fuera la última. Y de verdad. Que me quedo con el sacrificio. Que tuvieron. Tanto Mico. Y. Ahí estaba. Osvaldo Vizcarrondo. Vamos a tratar de tener más protagonistas. Acá en la parte baja. Muchachos. Bueno. Muchas gracias Humberto. Gran trabajo. Nada fácil en la parte baja. Y la verdad es que. Hemos avanzado. Es madurado en los jugulísticos. Pero también. Impresionantes. Las declaraciones. Tanto de Juan Narango. Como de Osvaldo Vizcarrondo. Demuestran la madurez. Profesional de estos jugadores. La energía. Que se vive. La emoción. Por. Por. Bueno. Por tantas cosas. Y. Por fin. Se nos dan estos triunfos. Que tanto. 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 Se habían labrado. Tanto. Y que tanto merecíamos. Y otra de las frases. Que también destacaba Vizcarrondo. Y con la cual nos quedamos. Es que se había satanizado un poco. ¿No? El grupo que fue a Ecuador. Juan. Y. Hubo muchas críticas. Hacia el cuerpo técnico también. Que dividió. Estas dos selecciones. Que quiso enviar una. A Ecuador. Trabajar a la altura. Previa en Mucuchías. Y que esta otra. Se quedara trabajando en Maturín. Pensando única y discursivamente. En Argentina. No se dieron las cosas en Ecuador. No fue un buen partido en general. No fue solo la derrota. No se jugó bien en Ecuador. Eso lo sabemos y lo vimos. Muy buen triunfo Venezuela. Merecido para todo el país. Que muy buenas noches. Hasta luego.